Música Buenos días Alegría como amanecieron Soy Yesenia y hoy les traigo 5 formas de preparar huevito Solamente vamos a necesitar huevos, salsa y masa Y van a ver que aunque son los mismos ingredientes El sabor es diferente y la preparación pues también Te invito a que te suscribas a este canal Que des click al botoncito rojo A que dejes tu dedito arriba Y comencemos con la receta número 1 Bueno más bien vamos a empezar preparando la salsa Que vamos a utilizar en todas las recetas Y para esto estoy cocinando jitomates y chile Ya cocidos agregamos ajo, sal, un poco de agua Y licuamos que no quede tan remolida tu salsa Que quede como un poquito martajadita Y bueno esta es la que vamos a utilizar Como ves la consistencia no es tan líquida Pero tampoco es tan espesa Obsérvala Tal y como está lo vamos a utilizar en las 5 recetas Y también vamos a preparar la masa Entonces aquí tengo harina de maíz Y le voy a agregar un poco de harina de trigo Porque me gusta esa combinación Porque ayuda también para que las tortillas no se rompan Aunque estén frías Agregamos sal y ya sabes Desecha poco a poco agua y amasas hasta que te quede Con una consistencia ideal para hacer tortillas Igual si quieres puedes comprar masa de tortillería Y la estrella del momento son estos huevos Que pues ahí los vamos a ir preparando poco a poco Los orillamos aquí Y ponemos a calentar primeramente pues un comal Para la primera receta vamos a cascar un huevo Para cerciorarnos de que está en buen estado En un tazoncito agregamos sal para ese huevito Y lo reservamos un momento Por este lado tengo mi máquina de hacer tortillas Y traeremos un testal de un tamaño mediano Como pues para tortilla Palmeamos para que esta al aplanarla No se cuarte de las orillas Prensamos en medio de dos plásticos Tratando de que esta tortilla no quede tan delgada Ni tan gruesa Retiramos de aquí Y llevamos al comal Dejamos que se cocine por unos 5 u 8 segundos Cuando veas que las orillas cambiaron de color Le dan la vuelta Y cuando notes que Por el lado donde le acabas de dar la vuelta Se le empiezan a hacer puntitos dorados Quiere decir que ya está Para darles la segunda vuelta Porque nada más se le dan dos vueltas Aquí esperas a que esta Pues agarre vapor Que se infle Y enseguida Estaremos abriendo por una orilla Y traeremos el huevo Que cascamos Que ya tiene sal Lo vamos a meter aquí Así mira Después sellas la orilla Con mucho cuidado Para que no se salga el huevito Y dejas que se cocine Por unos 3 o 4 minutos A flama muy bajita Con dos tortillas De estas rellenas de huevito Se alcanza para una persona Voy a hacer yo nada más estas dos Y dejo como te digo Que se cocine Después le doy la vuelta Dejo que se cocine Por el otro lado Y depende de que tan tiernos Te gusten los huevitos Pues ya Dejas que la tortilla se dore un poco Y listo Así de fácil Y de rápido preparamos Nuestra primer receta ¿Ya la conocías? Si no Pues coméntamelo Mira que rico Mira El huevito me quedó un poco tierno Le agrego salsa Y con permiso Damos gracias a Dios Por nuestros alimentos Buen provecho amigos Mmm Miren Que delicioso Me encanta Porque pues no necesitas Ni aceite Como quien dice Se cocina el huevito asado Segunda receta Ponemos un poco de aceite En un sartén Mi sartén está viejito Pero es bien buena gente Lo quiero mucho Vamos a cascar aquí La cantidad de huevo Que tú desees Yo voy a cascar Nada más dos Y voy a agregarle La sal necesaria Luego voy a estar Revolviendo Para que este Se frite Muy bien Cuando ya veas Que está Pues bien cocidito Bien refrito Entonces vas a traer De tu salsa Y le vas a agregar Aquí Y vas a esperar A que la salsa Suelte hervir De este modo Tenemos un huevito Como para rellenar gorditas Y precisamente Eso es lo que vamos a hacer Nada más aquí Vamos a esperar A que la salsa Hierva muy bien Y nos vamos a ir A hacer las gorditas Ya estoy aquí Adelantándome un poco Y miren Pues ya saben Las gorditas Se hacen así No aplanando Tanto la prensa Aunque si quieres Puedes hacerlas A mano Llevamos al comal E igual Como las tortillas Se les dan dos vueltas Y cuando veas Que ya agarro Un color doradito Por la espaldita De la vuelta Dejas que agarre Vapor Abres por una orilla Y rellenas Con el huevito Que ya guisamos Y aunque Son los mismos Ingredientes El sabor Es muy diferente Mira Aquí ya están Rellenas mis gorditas Y bueno amigos Pues esta es La segunda opción Vamos ahora Con la tercera Para esta opción Haremos tortillas Más delgaditas Y rellenamos Con huevo Enrollando el taquito Y agregamos De ese mismo huevito Caldudito Encima Y esto le va a dar Un toque Muy especial Como ves Es algo muy fácil Y rápido Se llaman Taquitos de huevo En salsa Pasamos ahora Con la cuarta opción Y en esta Necesitamos Tortillas Bien delgaditas Y más chiquitas Que las tortillas Comunes Las cuales Al momento De irlas sacando Las iremos doblando Por la mitad Y reservándolas En una servilleta Para que no se enfríen Por este lado Vamos a poner A calentar Otra vez Mi sartén Viejito Y le vamos a poner Un poco de cebolla A este Aquí vamos a agregar Un poco De la salsa Que acabamos de hacer Esperaremos A que la salsa Empiece A hervir Y cuando esto Haya sucedido Cascaremos Aquí Huevos Voy a agregar Tres huevos Y le voy a agregar La sal A esos huevitos Y entonces Voy a empezar A revolver Este huevito Se llama Revolquillo Así lo conocía Así me lo enseñó Mi abuelita Y aunque tú veas Como que es lo mismo Que el que acabamos De hacer Pues no El sabor es diferente Como que el huevo frito Y el huevo cocido En la misma salsa El sabor Es muy distinto Pero igual Ambos son sabrosos Ya que veas Que tu huevito Se cocinó Entonces ya Está listo No agregues Nada más Solamente Pues retira De aquí De lo caliente Y traemos Las tortillas Que acabamos de hacer Las que doblamos Y vamos a ir rellenando Y poniendo Los taquitos encontrados Para que no Se les tire El relleno Esta idea Es perfecta Para llevar Lonche Al trabajo O a la escuela Envuelves Con tu papel Aluminio Metes tu lunch A un topper O a una bolsita De plástico Y vamonos Al trabajo Con nuestro lonchecito Mira calientito Esta tortilla Lo bueno que tiene Es que no se rompe Y aunque se enfríe Sigue suavecita Mira ya llegas A tu trabajo O a la escuela Se llega la hora De tu lunch Sacas tu envoltura Y ves Así como los ves Los vas a encontrar No se te va a romper La tortilla Y aunque estén fríos La tortilla Va a seguir Suavecita Y bueno pues Se me antojó uno Así es que ahorita Con permiso Tacos doblados De revoltillo Para la quinta Y última opción Haremos tortillas Pues normales Y las vamos a ir Guardando En alguna servilleta Para que se conserven Calientes Por aquí tengo Un sartén Al cual le voy a agregar Un poquito de aceite Ya dejé de descansar Mi sartén viejito Y le voy a cascar Dos huevos Esto pues es Para una sola persona Agregamos La sal necesaria No vamos a menear Los huevitos Sino que vamos a traer Salsa Y le vamos a agregar Un poco aquí Baja la flama Y espera Que se cocinen Lentamente Ve moviéndolos Para que Se despeguen bien Y que queden Pues ahora si Que sueltos Entonces Cubres tu sartén Y dejas que se cocine Por tres minutos O depende Que tan Suavecitos O que tan tiernos Te gusten Estos ya están listos Y los llevo A un plato Se me antojaron Así tiernitos Pero igual Si quieres que queden Bien cociditos Pues dejarlos Más tiempo Ya traes aquí Tus tortillas Que ya tenías Hechas Y en la servilleta Están calientitas Todavía Y mira Te muestro Están De lujo Como ves Esta quinta opción También es muy buena Y fácil Y rápida Con permiso Y buen provecho Escríbeme En los comentarios Cuál fue La que más te gustó El huevo Dentro de la tortilla Las gorditas Rellenas de huevo En salsa O los taquitos Enrollados También bañaditos Con ese huevito En salsa Que queda divino O quizá Te gustó La opción De los taquitos Para el lounge Taquitos doblados Rellenos De revoltillo O bien Los huevitos Estrellados Ahogados En salsita Cualquier opción Es buenísima Te va a encantar Te estaré leyendo Si quieres que haga Más opciones Así de deliciosas Vieron que fácil Es preparar Este huevito Bueno pues Hasta aquí Hemos llegado Muchísimas gracias Por quedarse hasta el final No te vayas Y dejar tu delito arriba Porque eso ayuda Muchísimo a mi canal Dios los bendiga Cuídense mucho Que estén muy bien Y si no están bien Nos vemos prontito En otro video O en otra receta más Bye